Bienvenidos sean ustedes el día de hoy. Vamos a tener un tema muy bonito, así como nos hablaba Paco, ya ven que nos estaba mencionando que no solamente se trata de ímpetu, no solamente de eso, sino que necesitamos ciertas herramientas, necesitamos sentarnos, hacer planeación. No sé si ustedes han escuchado que el 80% de los resultados es planeación y 20% ejecución. Eso es interesante porque todo lo que tú le dediques a la planeación, en realidad te está ahorrando mucha inversión en muchos tipos de recursos al momento de la ejecución. Entonces de eso se trata. Y el día de hoy el tema, el tema está buenísimo porque les voy a compartir 35 estrategias, 35 netas del emprendimiento, de emprender negocios. Entonces, en pantalla. Perfecto, entonces vamos a comenzar. Elías, recuerda que esta siguiente hora es toda tuya. Yo soy tu herramienta, una más. Yo soy tu mentor, Mauricio Lemos de clubdelíderes.online. Nosotros traemos estas herramientas y te enseñamos a cómo utilizarlas. ¿Para qué? Para que tú, de manera autónoma, puedas aplicarlas directamente en tus proyectos emprendedores de negocio. Entonces, recuerda que son de primer nivel estas herramientas que originalmente eran para atender los retos de este año con nuevas situaciones, nuevos fenómenos, pero que llegaron para quedarse. Herramientas que originalmente eran para empresas exclusivas, muy específicas, pero el día de hoy las utilizamos todos los negocios. ¿Sale? Entonces, sea bienvenido. El tema del día de hoy les comentaba, 35 netas, 35 estrategias para iniciar negocios desde cero. ¿Sale? Te voy a decir 35 puntos. No sé cuántos de ellos te vayan a hacer clic en tu historia personal de emprendimiento, pero consideralos. Toma nota, llévatelos, reflexiónalos. Estas 35 netas son para que hagas algo respecto a ese tema. ¿Sale? Hay algo que hacer. Hay alguna actividad, alguna tarea, ¿sale? Que realizar para que entonces tú puedas atender cada una de esas estrategias. ¿Sale? Nadie dijo que emprender iba a ser fácil. Emprender no es para todos. Lamentablemente o afortunadamente, no sé cómo lo vean ustedes, yo creo que es lamentable porque todas las personas tenemos sueños, tenemos proyectos, ¿no? Tenemos ganas de crear cosas. Entonces, emprender, pues, es el medio, el medio de hacerlo. Entonces, pues, ¿qué necesitamos? Pues, herramientas, mentores, conocimiento. Y con esto comenzamos. Esta pregunta es genial porque aluden a la voluntad, la voluntad como el principal elemento en el proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Sale? Que el día de hoy yo te voy a enseñar, te voy a dar algunos conceptos, algunas estrategias, algunas ideas para que tú las puedas convertir en herramientas prácticas y hagas algo con ellas. Entonces, este, a nivel aprendizaje. Si estás de acuerdo, reflexiónalo, coméntatelo y date permiso de aprender el día de hoy. ¿Me permites compartirte algo de valor el día de hoy? Y con esto comenzamos. Esta increíble pregunta, ¿cómo asegurar que mi idea sea rentable o vendible? Recuerden que aunque tu idea sea altruista, aunque tu idea tenga que ver con donación, con regalar, con todo eso, al final del día requiere todo un mecanismo y un sistema detrás que sea rentable, que genere lana para que pueda operar la idea. Las ideas, las ideas por sí solas, pues, cuestan, ¿no? El darles vida por sí solas no sirven, no funcionan. Entonces, hay que invertir en recursos para darles vida, ¿no? Recursos humanos, recursos materiales, financieros, intelectuales, ¿sale? Y echarlos a andar, ponerlos a andar en un engranaje, ¿no? Entonces, al final del día, esta pregunta, ¿cómo asegurar que mi idea sea rentable o vendible? El día de hoy vamos a tratar de llegar a una validación de esta idea. Es decir, que sí se puede, sí podemos asegurar hasta cierto punto que mi idea sea rentable, que sea vendible. Recordemos que esto es un juego de riesgo, es decir, el 100% no lo tenemos ni lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque la dinámica, las circunstancias, el mercado, todo cambia. Pero, ¿qué podemos hacer? Es aprender estas 35 estrategias como principios de tu filosofía emprendedora, incorporarlos a tu actuar diario y blindarte, ¿sale? Perfecto. Entonces, sí podemos asegurarlo el cómo, el cómo va a ser a través de estas 35 estrategias. Espero expandir tu mente un poco más el día de hoy y ayudarte a que tengas mejores resultados. Idea número uno es que, es más, no las vamos a contar, voy a ir avanzando para enfrascarnos en ese juego de números, ¿sale? Vas a liderar y a operar un negocio. Uy, esto es bien interesante, porque al final recordemos que una cosa es liderar y otra cosa es administrar. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, tú puedes liderar recursos humanos o los puedes administrar. O puedes hacer las dos, que es lo ideal, que encuentres un equilibrio entre liderar y administrar los recursos de tu negocio. Este, pero, entonces, por una parte vas a liderar y otra, por otra parte vas a operar el negocio en este, por lo menos, primer gran etapa. En algún momento ya alguien más lo operará. Alguien más incluso lo liderará, como lo dirigirá, ¿sale? Pero en este momento, recuerda, tú vas a dirigir, tú vas a tomar decisiones, pero al mismo tiempo tú vas a operar, tú vas a hacer esa fuerza de trabajo. Generalmente así funciona en los primeros años de un emprendimiento, ¿sale? Entonces, no olvides que una cosa es liderar y otra cosa es operar. Entonces, dentro de esta parte, pues vamos a ampliarlo todavía más, ¿no? Una cosa es dirigir, otra cosa es coordinar, otra es supervisar, administrar, gestionar, ¿sale? No lo olvides, ¿qué significa esto? Que para hacer que funcione tu sistema de negocio, tu modelo de negocio, tú requieres aprender a distinguir y a separar quién va a dirigir, quién va a coordinar, quién va a supervisar. ¿Por qué? Porque son actividades distintas, distintas y complementarias. Es decir, actividad uno, hacer que en la línea de producción, este, Pedro le ponga el empaque al producto final, ¿sale? Entonces, alguien va a dirigir, alguien va a llegar y va a decir, mira, esta es la instrucción para Pedro, ¿no? Alguien va a coordinar y va a decir, Pedro, mira, aquí, este, Juanito te va a mandar el empaque y el producto por separados y tú lo que vas a hacer, vas a hacer juntarlos, vas a meter el producto en el empaque. Va a haber alguien que supervise, alguien que llegue y diga, ok, esto está como debe de ser, está, este, está de cabeza el producto dentro del empaque, está mal colocado, está mal cerrado, ¿sí? Alguien va a administrar, alguien va a empezar a hacer la contabilidad de, ok, en total ya cuántos empaques con producto determinado y empacado tenemos, ¿no? Ya listos para, para el embalaje, para, para lanzar, ¿no? Entonces, hay que ver esto y alguien va a gestionar los clientes, ¿va? Ya te vas, te vas dando cuenta, pues estas actividades son fundamentales, no lo olvides. Y basándonos en esto, pues es que tú puedes ir definiendo, pues, cuáles son las áreas o departamentos de tu emprendimiento. Ah, ok, voy a requerir un departamento de marketing, ah, ok, voy a requerir un departamento de administración, uno de contabilidad, o a lo mejor puede ser el mismo, también el financiero, vamos a juntarlos en uno, este, ya hasta que, hasta que podamos después separarlos, no sé. Espera, antes de continuar con nuestra masterclass, ¿por qué no nos dejas aquí abajito un comentario para que nos platiques qué temas te interesan sobre ventas por internet, para que podamos crear una clase exclusiva sobre ello? No olvides que aquí en Digital Academy estamos para ayudarte y nos encanta crear contenido para que tu negocio le vaya mucho mejor. Y ya que andas por aquí, ¿por qué no regalas un like o te suscribes a nuestras redes sociales? Continuemos con la clase. Al modelo, al concepto de tu negocio. Siguiente, utiliza el conocimiento como herramientas. Wow, este me encanta porque es la base de lo que hacemos aquí en Tú de Líderes. Y es lo que tú estás haciendo del otro lado de la pantalla. Todo lo que te estoy diciendo lo vas a transformar en herramientas útiles. ¿Por qué de esto vivimos los directores? Nosotros transformamos los sueños, las ideas en realidades, los conflictos. Por eso nosotros estamos capacitados para desenrollar los conflictos y darles solución. Entonces, utiliza el conocimiento, los conceptos, los significados. Las ideas, las teorías como herramientas, aplícalas en tu vida empresarial. Entonces, de la mano, pues viene este gran principio de prototipa, ¿no? Prototipa y experimenta rápido y barato. ¿Cuáles son los principios de Lean Startup? Son estos, ¿no? Parte de ellos. Prototipa, prototipa. Pon a prueba esas ideas, esos sueños, esa forma en como tú crees que se va a resolver ese conflicto. Pero experimenta y trata de hacerlo lo más rápido y lo más barato. Entonces, trata de ir refinando la manera en como tomas esas decisiones de prototipado. Porque cuestan dinero. Recuerda, la prueba y error al final cuesta dinero, cuesta recursos en general, esfuerzo, tiempo y otros. Entonces, aprende a apalancarte. Si tienes dinero para hacer algo, entonces apaláncate en el dinero de los demás. Consigue inversionistas, inversores, socios. ¿Sí? Entonces, aprende a apalancarte. Y es apalancarte de cualquier tipo de recursos. Los financieros, humanos, materiales, intelectuales, tiempo, ¿no? Intelectuales pueden ser como las herramientas que tenemos disponibles en línea y gratuitas, como Google, el correo de Google, ¿sabes? Los Classroom. Hay muchas herramientas que pueden servir a tu negocio, que pueden complementarlo y son gratis. Entonces, ese es un apalancamiento. Entonces, vamos viendo cómo funciona. Apaláncate. Emprende algo que te guste hacer y tenga resultados. Este tema, si ustedes, no sé si aquí alguien nos siga ya de tiempo atrás, por ahí vimos el tema en alguna ocasión de Ikigai. El Ikigai es, pues, tu razón de ser, ¿no? Tu razón de vivir y por qué haces las cosas. Entonces, es bien bonito aprender con esa herramienta a identificar, pues, eso, ¿no? Qué es lo que tanto te apasiona, en qué eres bueno. Este, ¿saben? Son cuatro elementos. No voy a entrar en ese tema, pero está padre. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te levantas cada día? ¿Vamos? ¿Cuál es esa fuerza, esa pasión que hace que cada día le eches ganas, te esfuerzas, aunque no quieras, aunque te sientas mal? Y, bueno, de la mano, pues, tiene que ver también mucho la experiencia, porque, pues, dicen que si hay algo que no has experimentado, seguramente, pues, va a quedar fuera de tu carpeta de opciones. Simplemente porque, pues, no lo conoces, ¿no? Está en lo desconocido. Pero la experiencia es bien importante. Experiencia y conocimiento. Para ahí es que ampliando nuestra forma de pensar y, obviamente, nuestra crítica en consecuencia. Entonces, este punto significa, el primer gran reto es descubre qué es lo que te gusta tanto hacer, qué amas hacer, qué podrías hacer incluso sin que te pagaran. Pero la idea es después trasladarlo a un ámbito empresarial, es decir, hay que empezar a estructurarlo, hay que empezar a sistematizarlo, hay que empezar a convertirlo en una empresa, en un negocio, ¿sale? Para que puedas vivir de él. Eso dicen, por ahí, que sí es la verdadera alegría de la vida, la felicidad está en ello, ¿no? El progreso real, el éxito, está en eso, en hacer lo que te gusta hacer y vivir de ello y vivir bien, ¿sale? Es que, entonces, vayan viendo la importancia de incorporar la pasión y tu experiencia, ¿no? Y buscar experiencias que realmente, pues, pues ayuden a estimular tu pasión. Siguiente. Define tu PMB, tu producto mínimo viable o tu producto mínimo vendible. ¿Quiénes de ustedes o cuántos de ustedes aún no tienen definidas las características, los beneficios de tu negocio, de tu empresa? De tu producto, de tus servicios. ¿Quién de ustedes todavía no lo tienen? ¿Sale? Es importante que te sientes. Esto es lo más inmediato de todo lo que estamos hablando. Esto es lo primerito. Que tienes que estar pensando en cuáles son los beneficios para el cliente. Ojo, empatía desde la perspectiva del cliente. No desde lo que tú crees, desde lo que tú piensas. ¿Por qué? Porque estás enamorada, enamorada de lo que tú haces, de tu empresa. Entonces, necesitas que alguien externo, quién mejor que el cliente mismo, el especialista en la materia, para decirte qué le hace falta, qué quitarle, qué beneficios espera que tú incorpores, que inviertas en el diseño de tu producto o servicio para que puedas ofrecérselos a cambio. Entonces, trabaja en tus ventajas, descubre tus habilidades. Este tema es bonito porque el hecho de que tú te enfoques en tus fortalezas, en lo que haces bien, te va a ayudar a no enfocarte en lo que haces mal. Y entonces, este es el enfoque correcto. Quiero transmitírselos porque el día que tú empiezas a enfocarte en lo feo, en lo negativo, ese día estás perdida, estás perdido. Entonces, el enfoque correcto es en tus ventajas, en lo que sí haces bien, enfócate y continúa haciéndolo, continúa explotándolo, maximizándolo, de eso se trata. Y recuerda, todo esto es un proceso de construir, medir y aprender. Ahí está la línea startup otra vez, el proceso científico para poder optimizar negocios, productos, servicios. Constrúyelos, mídelos, aprende y reconstruyelos. Quítale lo que no le servía, quítale lo que es innecesario, lo que no le hace funcionar, lo que no le gusta al cliente. ¿Sale? Entonces, define ese producto mínimo vendible, lo mínimo que está dispuesto el cliente a pagarte, a comprar. ¿Sale? ¿Qué es lo que te exige como mínimo para pagarte lo que tú pides por ese producto o servicio? Siguiente. Calcula la inversión del negocio. Bueno, uy, uy, está padre porque en este punto hay, 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 hay costos que son visibles, pero también hay costos ocultos y estos son el problema, ¿eh? Los visibles no, porque pues al final los visibles los puedes conseguir, el financiamiento hay maneras, ¿no? Pero los ocultos, ¿cómo le haces si ni siquiera tienes la idea que vas a gastar en ello? Entonces, este tema de calcular la inversión del negocio significa que sabes exactamente cuánto vale tu negocio, cuánto puede generar y cómo hacerlo crecer. O sea, este ya es un tema avanzado, ¿no? Significa que ya llevas un poquito más allá la visión de tu negocio, ya la estás entrenando, ya la estás poniendo en práctica. Entonces, calcular la inversión del negocio es importante porque entonces tú vas a saber cuánto puedes y debes invertir en esfuerzo, en tiempo, ¿no? En recursos humanos, en personas, sueldos, salarios, comisiones. El primer mes, el segundo mes, el tercer mes y así hasta llegar a los, yo les recomiendo los primeros tres años de operaciones. Calcula la inversión al negocio. ¿Cuánto va a costar mes tras mes? Y, uy, es que al mes tres, pues voy a incorporar a otros, a un administrador y a un contador. Ah, ok, entonces, ¿cuánto va a incrementar el costo? ¿Sí? Y al final, debes de tú llevar la medición mes tras mes. Y va creciendo el negocio y va cambiando. Y ahora ocupa esto, y ahora ocupa esto, y ahora ya no ocupa aquello. Entonces, hay que hacer los ajustes mes tras mes durante tres años, dos años mínimo. Dos años. Bueno, yo creo que es muy, muy, muy buena temporalidad al día de hoy que está tan cambiante el mercado. ¿Sale? Entonces, calcula esa inversión. ¿Cuál es el costo de operar tu negocio mes tras mes durante los próximos dos años? Siguiente. Bueno, si ya vimos cuál es la inversión, el costo, entonces, pues vamos a calcular la parte bonita. Las ventas del negocio, los ingresos. De igual manera, a dos años por mes. ¿Sale? Es decir, el primer mes, este, yo solamente puedo llegar a dos clientes. Esos dos clientes me va a llevar a tener una ganancia de un ingreso de tanto y una ganancia después de costos. Y todo eso que hablábamos en el anterior, ¿no? Los gastos, los costos, los impuestos. Entonces, ¿cuánto me queda de ganancia? Entonces, ¿cuántas ventas necesito yo hacer para cubrir primero el costo anterior, ¿no? La inversión mensual y que entonces esa maquinita funcione, ese sistema pueda operar. ¿Sale? Entonces, al final, la mejor manera de invertir en un negocio, de conseguir el dinero para el negocio es haciendo ventas. Pero es importante que sepas cuántas ventas necesito para yo poder pagar mi sueldo y para poder pagar los costos y los gastos del negocio. Y ya después de eso, de esa versión tan simple, tan sencilla, que vas a generar ya con una, dos, tres ventas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo hacerlo crecer? ¿Cuántas ventas necesito para incorporar a alguien más que me ayude a quitarme toda esa carga de trabajo que no me gusta hacer, que soy malo, que tardo mucho tiempo haciendo? Y que mejor que vea un especialista y le pagamos, ¿no? Me nos quita ese tiempo y ese tiempo se lo dedicamos a lo que sí soy buena o bueno. Entonces, calcula las ventas del negocio. Recuerda, al final, las ventas es lo que va a generar el flujo de efectivo dentro de la empresa. Aquí está la magia. Esto es a lo que quieres llegar. Entonces, calcula las ventas del negocio. ¿Cuántos productos, cuántos servicios debo yo vender al mes, a la semana, al día para hacer que esto funcione? ¿Salir a punto de equilibrio, cubrir mis costos, mis gastos o obtener la ganancia que espero? Entonces, la pregunta es, aquí va una buena. Ahora, si arranco el negocio el día de hoy, operaciones, ¿en cuánto tiempo yo voy a poder llegar a ese punto de equilibrio? ¿En cuántos meses? ¿En cuántos días? ¿En cuántos años? Yo te recomiendo que si vas a años, pues la pienses bien, a menos que sea un tipo de negocio financiero o algo más grande. Pero la realidad es que, pues varía también el tiempo en el que tú tienes que hacer esa recuperación de la inversión, varía de producto a producto, de industria a industria, ¿sale? Y aparte también, ¿tú cuánto tiempo puedes resistir financieramente, no? Yo creo que esa pregunta mata a todo lo anterior. ¿Cuánto tiempo puedes tú resistir financieramente las operaciones de un negocio, financiarlo, darle soporte, sin tener ventas a favor, no? Números, sin salir de los números rojos. ¿Sí? Yo no aguantaría ni tres meses. Recuerden, una de las grandes decisiones también es saber cuándo retirarse del negocio. Es otra gran meta. Saber cuándo retirarse del negocio puede ser una de las mejores decisiones empresariales que puedes tomar. ¿Sale? Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Si vamos bien en el chat, recuerden poner el número uno y avanzamos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo vamos hasta esta meta? Está interesante, ¿no? Es decir, pues ya vamos a ver el panorama, vamos viendo los elementos de diferentes maneras. Pero adelante, perfecto. José, Guadalupe, Norma. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, avanzamos. Siguiente meta. Investiga y valida tu mercado. Bueno, esta meta, este, ojo, esto no es de tan sentido común. Como nos mencionaba Francisco, al principio es cierto, el mexicano es muy bueno para arrancar, ¿no? Somos de sangre caliente en ese sentido. Se nos ocurre algo y ¡pum! Queremos hacerlo inmediatamente. Pero eso lleva un riesgo muy grande. Ahí les va un ejemplo. Acabo de comprar mi escritorio, que es armable, viene en su cajita, ¿no? Este, lo compré porque está padrísimo, viene con todas las piezas, toda la tornillería, su instructivo. Está padrísimo. Y aparte, un año de garantía y me lo trajeron a mi domicilio. Yo lo puedo armar sin necesidad de herramientas especiales. Entonces, resulta que abro, saco todo del paquete, aviento el instructivo por ahí y me pongo a armarlo, ¿no? Mi bonito escritorio. Pero resulta que cuando termino de armarlo, ese librero, pues no es lo que yo esperaba, ¿no? Entonces, resulta que me sobraron dos tornillos, tres tuercas, cuando ahí decía que traía las piezas exactas, ¿no? Y digo, esta empresa no sabe lo que hace, a lo mejor me mandaron de repuesto, ¿no? Pero entonces, ¡pum! Te llega la brillante idea de ponerte a ver ya cuando estás descansando, con tu agüita, chocolatito. Te pones a ver el instructivo y dices, ¡ah, caray! Creo que lo empecé a armar diferente. Entonces, por eso me salió un librero en lugar de escritorio. Entonces, fíjate, el aventarnos a la carrera no te da tiempo de planear, no te da tiempo de hacer un mapa, una ruta. Entonces, significa que vas por donde puedes. Y así como vas por donde puedes, te vas encontrando dificultades y obstáculos. Que no pudiste identificar. Y eso es costoso. El avanzar sobre la marcha, ¿no? Puede ser muy costoso. Entonces, yo les recomiendo que antes de lanzar un producto, un servicio, antes de invertir en recursos, en el local, en la oficina, en empleados. Pues primero, hagan la planeación estratégica. Ustedes o contraten a alguien para que les ayude y nos sentemos a hacerla. Entonces, investiga y valida tu mercado. El que tú tengas claro dónde está, quién es tu mercado, de qué tamaño es, cuáles son sus hábitos de consumo, quiénes son mis competidores en el mercado. Eso te va a ayudar a tomar muy buenas decisiones. Este va a ayudar a dirigir el rumbo de tu negocio y a no cometer errores. Por aquí, espero que no esté un amigo por ahí una vez puso una tienda de ropa en un segundo piso. Sin ser una plaza, ¿no? Arriba de una tienda de llantas, creo. No, no es cierto, era de un DHL. Servicios de paquetería. Pues no funcionó, ¿no? Bueno, los que tengan negocios de ropa por ahí, este Paco, creo que por ahí hay un principio, ¿no? Una, una, un principio fundamental que es jamás hagas eso. Jamás pongas una tienda de ropa en un segundo piso si no es en una plaza comercial. Y aún así la arriesgas. Pero bueno, vayan viéndolo. Conoce muy bien la industria en la que estás. Entonces, esta parte de investigar a profundidad significa sal y obten toda la información posible acerca de lo que estás haciendo. Entonces, lo que ves ahorita ahí es una gráfica de pastel. Y lo que, pues, simboliza, aquí el ejemplo que tenemos es cómo se reparte el social media en el Reino Unido. Entonces, ahí vemos que Facebook es el que tiene la rebanada más grande del pastel del negocio, ¿no? De social media, de la industria social media. Después, YouTube, seguido de Instagram, Twitter, Twitter, LinkedIn y Pinterest. Entonces, de esa misma manera, es como tú puedes armar la gráfica sobre tu negocio y tienes que armarla. Tienes que saber quiénes son los que ya están. Porque si estás por lanzar tu negocio, adivina que el mercado ya está repartido. La pregunta aquí es, ¿a quién le vas a quitar un porcentaje de tu rebanada de pastel o cómo le vas a hacer? Porque el mercado ya está, ya está contabilizado, ya está repartido, ¿sale? Entonces, es bien interesante este punto. Pero bueno, vámonos a la siguiente meta. Bueno, aparte de este mercado, recuerden que hay diferentes tipos de mercado. Una cosa es el mercado visible, el mercado que puedas decir, todas esas personas necesitan de mi producto y mi servicio, ¿no? Y otra cosa es que todos puedan comprarlo, que otros puedan adquirirlo, que todos se enteren que existes, que tengas la capacidad y el recurso económico para llegar vía marketing y vía distribución hasta allá, donde están todos, ¿no? Entonces, se empieza a hacer más pequeño tu mercado, ¿no? Y más si tú vas a poner el local afuera de tu casa. Entonces, piénselo, piénselo. De eso se trata esto, que vayas refinando tus estrategias y, por lo tanto, tus tácticas, las actividades que vas a hacer para darle vida a esas estrategias. Entonces, yo lo que te quiero comentar es eso. Tienes que saber la demanda real. ¿Por qué? Porque esa es una gran inversión. Esa es una inversión. Significa que le metes en tiempo, en recursos a investigar. ¿Por qué? Porque eso te va a ahorrar mucho dinero y te va a hacer ganar dinero. Punto. Bueno, así funciona. ¿Sale? Otro. Responde, ¿quién va a pagar o cómo se va a pagar la inversión requerida? ¿Recuerdas esa inversión que requerimos mes tras mes por los siguientes dos años para operar el negocio? Ah, bueno, pues, ¿quién la va a pagar? ¿Tú? ¿Tus ahorros? ¿Las ventas? ¿Familia y amigos? ¿No? Dicen que es el más barato, el de familia y amigos, porque, este, pues, no te cobran intereses muchas veces, ¿no? Confían en ti, es más fácil conseguirlo que hacer un trámite burocrático, pero hay familias donde necesitas firmar el contrato, ¿no? Pero vale la pena, vale la pena. Son opciones, ¿no? Son fondos, inversionistas. Un fondo significa que es más de un inversionista. Son grupos de, o son instituciones o entidades, personas morales que tienen dinero para poder dirigirlo, ¿no? Pero también tienen un consejo y entonces ellos deciden para dónde va el dinero, si va o no va, y cosas así. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? Bueno, siguiente, neta, porque va a salir de algún lado. Yo sugiero que sean de ventas. Ahora, este, ah, interesante, analicen esa parte, ¿no? Del costo y el rendimiento. Es interesante. Y basados en esto, pues, ustedes van a poder mejorar su decisión de, de dónde va a salir la inversión que requiere su proyecto, su negocio. Siguiente, desarrolla una visión. Híjole, esto está bonito. Una visión real. Una visión real significa aterrizada con los pies en la tierra, que pueda ser realizable, ¿sí? Que pueda funcionar, que exista la tecnología para llevarla a cabo, que existan las ganas, la pasión para respaldarla. Entonces, esa visión, la visión significa que sabes hacia dónde ir, puedes observar el panorama. Y, por lo tanto, puedes definir los objetivos. Primero, para yo llegar hasta donde quiero llegar, tengo que llegar primero a este punto. Después, aquel otro. Después, al siguiente checkpoint. ¿Sale? Y vas trazando objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, esto se llama línea del tiempo. Línea del tiempo del negocio, de los objetivos, ¿no? De al arranque, del inicio, del desarrollo, de la estabilización del negocio. ¿Sí? De la parte ya después de que vamos a sistematizar porque queremos franquiciar, vamos a sucursalizar. Pues, ve viendo, son diferentes etapas de tu emprendimiento. ¿En qué etapa se encuentra el día de hoy? En la etapa donde tengo nada más una idea, un sueño, estoy investigando ya sobre esto que me llama la atención. Me estoy enamorando de una idea. Entonces, estás pre-incubando. Pero hasta ahí. Después viene la etapa de incubación ya formal donde dices, ok, a partir de esto voy a crear un modelo de negocio. Voy a diseñar mi plan de negocio. Voy a elaborar un plan de marketing. Por lo tanto, voy a estructurar formalmente mi idea como una empresa. ¿Para qué? Para irnos al siguiente, ¿no? A la siguiente etapa de implementar. ¿En cuál te encuentras tú? Ya vas identificando dónde estás. En la de implementar es donde, pues, ahora sí, ya no te puedes echar para... Es más, desde pre-incubar ya debes empezar a entender que no puedes echarte para atrás. ¿Sale? Entonces, en la implementación lo que haces es, como ya estoy operando, como ya estoy ejecutando, ahora lo que puedo hacer es medir mis resultados. Porque adivina qué. Toda actividad continuada y constante genera promedios, indicadores. Entonces, podemos empezar a medir. Entonces, gracias a que podemos medir, entra la qué? Mejora continua. Entonces, ahí es donde mides y ajustas. ¿Sale? Recuerda, esto es independientemente a la parte de que ya tienes sí o sí que digitalizar el negocio. Estamos en la era digital. Entonces, tienes que aprovechar esas herramientas, tienes que aprovechar estas interfaces. Tienes que aprovechar todo lo que la tecnología te puede favorecer. ¿Sale? Y formaliza. Formaliza de manera legal, de manera fiscal. Todo lo que tengas que formalizar. Contratos. Registros. ¿Vamos bien? Perfecto. Sistematiza. En sistematizar significa que tú ya comprendiste la importancia del tiempo por encima del dinero. Y entonces, como ya tienes dinero trabajando, lo que quieres ahora es desprender tiempo. Empezar a hacer tiempo para las cosas que son valiosas en la vida. Como el viajar, el vivir con tu familia, el dedicarte a aprender. Otras cosas que ya no es directamente operar el negocio. Puedes seguir siendo parte en el consejo desde afuera, pero ya no lo operas directamente. Hay alguien mejor que tú para hacerlo ya. ¿Sale? Entonces, en esta etapa significa que ya quieres sucursalizar, franquiciar. Quieres ponerle una cabeza, un gerente, un director al negocio que se haga responsable de los resultados. Para que ahora sí, genuinamente tú nada más puedas pasar a recoger tu dinero. Y a ver cómo van las cosas. ¿Sale? Y el siguiente, pues, ya es acelerar, es innovar, escalar, liderar, optimizar e ir al siguiente nivel. ¿Sale? A cruzar el charco, a conseguir la inversión que nos va a hacer y entrar a 10 países distintos al mismo tiempo. El que nos va a permitir pasar de una producción de mil piezas a 3 millones de piezas para poder hacer negocio con aquel gigante asiático. Entonces, vayan viendo, vayan viendo cómo funciona esto, ¿sale? Entonces, estas etapas tú las debes de poder identificar y debes de poder escalarla a través del tiempo. ¿Cuánto tiempo te va a tomar cada una de esas etapas? ¿Sale? Entonces, no olvides, inicia, mira, aprende mejor. Al final del día, esto es el proceso de ciencia, ¿no? Involucrado en los negocios. Emprender la ciencia de hacer negocios. Lean Startup. Sé ágil. Aprende a crear periodos de esfuerzo enfocado. Haz planes, yo recomiendo que sea a 90 días. 90 días de investigación. 90 días de creación de negocio. 90 días de implementación. 90 días de ajustar. 90 días para ahora, otra vez, relanzamiento. Entonces, 90 días, periodos de 90 días. Y después de esos 90 días, descansa. Ah, te lo ganaste. Siguiente, visiona el futuro. Recuerda que tú como director, directora, gerente, dueño de negocio, debes de tener la capacidad de ver hacia dónde va la empresa. Porque así como tienes esa capacidad, vas a tener que desarrollar la hoja de ruta, el mapa, para compartirlo con la gente que te acompaña y poder dar las indicaciones adecuadas. Recuerda que tú eres quien dirige la orquesta, quien dirige el barco. Entonces, visionas el futuro y tú le dices a que lleguemos juntos como equipo hacia ese futuro y que cada quien ponga lo mejor de sí. Entonces, el futuro tiene que ver con medir que el mercado, la competencia, los éxitos, los problemas. Todo cambia. Cada día es diferente. Es más, hoy en la mañana empezó de alguna manera. Y ahorita en la tarde es totalmente distinto del panorama político, ¿no? Y como el panorama político impacta directamente en las finanzas del país, pues adivinen qué. ¿Saben? Entonces, vayan viendo todo eso. Cambia todo, segundo a segundo. Entonces, hay que ser adaptables al futuro. Hay que aprender a adaptar, a ser flexible tu modelo de negocio, tu plan de negocio, tus habilidades de hacer negocios. Siguiente, planifica con estrategias y habilidades y actividades claras. Un plan conlleva estrategias, formas en cómo lo vas a ejecutar. Todo lo que te estoy diciendo son pequeñas formas que requieres implementar para ejecutar tu negocio, tu emprendimiento. Pero una estrategia va acompañada siempre de una táctica o una actividad. ¿Sí? ¿Qué actividad requiero hacer yo para darle vida a esa estrategia? Entonces, aquí es donde de los puntos que hemos visto y de los que tú estás tomando nota porque te han sonado tan parecido, más importantes y que te hicieron clic con las necesidades actuales de tu proyecto, de tu emprendimiento o negocio. Ahora, te recomiendo que las lleves a la acción. ¿Cómo? Pues, haz una planificación, una agenda de trabajo con actividades claras. ¿Sí? Si ya se te ocurrió y pensaste, ah, entonces necesito sacar un nuevo producto, un nuevo servicio. Ah, entonces pon en la agenda qué días, qué horarios le vas a dedicar al desarrollo del nuevo producto, un nuevo servicio. Y para cuándo debes de estarlo lanzando. Si apenas dijiste, ay, es que yo no tengo un modelo de negocio, pues, entonces pon en la agenda qué día nos vamos a sentar para desarrollar tu modelo de negocio, para diseñar tu plan de negocio y que entonces ya tengas claras todas estas actividades porque las vamos a trasladar a una agenda de trabajo tuya. ¿Sí? De eso se trata, recuerda, que un directivo, estamos en el ramo ejecutivo. Ajá, entonces, este, ejecutivo significa que ejecutamos, ejecutamos las ideas, les damos vida, damos las decisiones o las hacemos ejecutables o quien las ejecuta, ¿no? Pero bueno, entonces, organiza en funciones y distribuye las actividades. Ah, bueno, si ya sabes cuál es toda la actividad que hay que hacer y tienes un equipo de trabajo, ahora distribuye las. ¿Quién es el mejor para hacer cada una de las funciones, de las actividades que te estás dando cuenta, que requiere tu empresa, que requiere tu negocio? Se vale hacerlo por semana, por mes, por día, por horas. Incluso aquí también hacemos bloques, ¿eh? Recomendación, dedíquenle, si trabajas nueve horas al día, pues dedícale bloques de tres horas. Tres bloques al día de tres cosas distintas. Unas horas, horas al marketing, tres horas a cerrar clientes o atender servicios. Y el siguiente día cámbialas, ¿no? Tres horas para actividades de calle. Tres pasiones. ¿Sí? Y va avanzando en bloques. Eso es muy recomendable. No importa si trabajas de noche, de día, de horario. Lo importante es que aprendas a distribuir tus bloques de trabajo. Y que no dejes pendientes. ¿Sale? Siguiente, elige al equipo y a los socios adecuados. Ah, qué importante. Al final del día, son las personas que te van a acompañar durante tus sueños, tu viaje. Entonces, hay que elegir bien. Entonces, recuerda que el dinero es lo menos que pueden darte. Ellos pueden darte experiencia. Pueden darte armonía. Pueden darte motivos. El por qué creer, ¿sabes? Inspiración, esperanza. Pueden darte especialización. Pueden darte tecnología. Entonces, al final, hay que elegir bien esos socios, a ese equipo. Hay que ser estratégico en cómo armas tu organigrama de aliados, de asociados, de empleados, de colaboradores, de vendedores. ¿Sí? Elige. Elige. Un equipo es muy valioso. ¿Sale? Otro. Conoce el ambiente del ecosistema. Genial. Recuerda, cada industria es totalmente diferente, cada producto, cada servicio, cada negocio. Entonces, seguramente debe haber grupos, organizaciones relacionados a ellos, ¿no? Entonces, investiga cuál es tu ecosistema empresarial, cuál es tu ecosistema emprendedor, cuál es el ecosistema dentro de tu industria, quiénes son los que se juntan, se reúnen de vez en cuando para exponer temas, para exponer situaciones relacionadas a la industria. Quiénes son los líderes, quiénes son los que marcan la tendencia, las reglas del juego dentro de tu industria. Quiénes son la competencia, quiénes pueden ser aliados, quiénes pueden asociarte. Vayan viendo, es bien importante conocer ese ambiente en el que tú te estás involucrando. ¿Por qué? Porque son bien diferentes las reglas del juego en la industria restaurantera que en la industria inmobiliaria. Operan totalmente distinto. Siguiente, sin miedo ante la competencia. Al final, la competencia, como les decía ahorita, pues tú puedes y debes investigarla. Tienes que es tu deber, porque muchas veces los confundimos y resulta que tú crees que es competencia. Resulta que puede ser tu mejor aliado, tu mejor socio. Piénsenlo. Puede suceder, puede suceder. Ahí tenemos casos de fracasos, ¿no? Netflix se acercó a Blockbuster y lo rechazó. Instagram se acercó, dice, a Kodak y lo rechazó. Entonces, vayan viendo, vayan viendo. Al final del día, pues, si el enfoque, la manera en como vemos las cosas, nuestra filosofía en los negocios, si impacta en las decisiones que tomamos sí o sí. Entonces, busca ser los aliados. Vale más un aliado que un competidor, de verdad. Este, incluso clientes, maestros, testimonios. Fíjate, que interesante, ¿no? Quien tú crees que es tu competencia, ve todo lo que te puede aportar al final del día en el mundo de los negocios. Siguiente. Elabora un modelo y un plan de negocio. Aquí nada más resaltamos que son dos cosas distintas. El modelo de negocio es la fotografía de la empresa para que tú, desde una macro perspectiva, desde una sola visión, puedas identificar qué funciona, qué no funciona y qué puedes ajustar y debes ajustar. Y si lo ajudas, detectar en el resto del modelo de negocio. Mientras que el plan de negocio, pues, ya es la película de la empresa, porque va documentando desde el inicio, el paso a paso, cuáles son las metas de este mes, las lograste, si las lograste, no las lograste, a cuánto te quedaste de lograrlas. Y entonces, el siguiente mes, ¿qué hacemos para ajustar las actividades y poder alcanzar las metas? ¿Y qué sucedió el primero, el segundo, el tercero, el cuarto mes? Y vamos haciendo un libro y va creciendo la historia, ¿no? El historial de la empresa. Pues, de eso se trata el plan de negocio. Son cosas diferentes y tienes que empezar a trabajar ambas sí o sí, porque el modelo de negocio te va a dar el concepto sobre el cual va a navegar tu propuesta de valor que atrae al cliente, la razón por la que te compran. Mientras que el plan de negocio es el que te va a ayudar a hacer la gestión y a darle el soporte y el sistema que tú requieres para poner a trabajar la inversión sobre tu empresa en algún momento y que tú puedas poner cabeza, presa. Hay dos herramientas diferentes, plan de negocio y otra cosa es modelo de negocio. Si no los tienes, contáctanos también con mucho gusto, les enseñamos cómo hacerlos. Por ahí tenemos un cursito ahorita muy, muy fácil, muy, muy bonito que incluye estos dos para que los desarrollemos juntos, nos sentemos a trabajarlos. Sale el siguiente, desarrolla tus productos o servicios. Recuerden que hay una evolución, ¿no? Una revolución, una disrupción de productos o servicios. Van cambiando conforme a las necesidades humanas, sociales, tecnológicas del momento. Saludos, vayan viendo. Al final del día tu producto no puede ser el mismo hoy que en tres años, que en cinco años. Bueno, aquí hay algo bien interesante. Hace diez años las plumas estas que ves en pantalla que te estoy mostrando, la pluma Vic. Eran iguales. Es decir, estos, pues, no sé en qué hayan sido optimizados, quizá en la ingeniería química que hay en la tinta. En el tipo de materiales, quizá estos ya son renovables, ¿no? En el tipo del rolón, el tipo de la caniquita, a lo mejor ya es de otro material que ya no se tapa, ya no genera chorreos. Entonces, sí se ha ido optimizando, aunque visualmente o el prototipo visual de forma sea el mismo después de diez años, ¿no? Vayan viendo. Entonces, ¿en qué puedo optimizar mis productos o servicios? En la forma, en el alcance, en el mercado, quién va dirigido. Hay más de 18 formas en las que puedes innovar dentro de tu negocio. Busca cuál es la correcta, cuál es la que te va a llevar o va a llevar a proponer el siguiente producto o servicio en el mercado. Esto es muy valioso porque significa que tú vas a ser el único, la única en el mercado. Entonces, no hay competencia o va a tardar la competencia en llegarte. Y mientras tanto, vas a ser muy buen negocio. Entonces, optimiza. Siempre hay que buscar la mejor versión de esto, de tu negocio, de tu plan de negocio, de tu modelo de negocio, de tu personal, de tu liderazgo, de todo. Siguiente, encuentra la mejor ubicación. Esto de la mejor ubicación no solamente tiene que ver con el lugar donde te localizan los clientes. También tiene que ver con que selecciones la tecnología correcta, la adecuada. Investiga todas las regulaciones vigentes y no vigentes. Esto es interesante porque las no vigentes son las históricas y te ayudan a abrir el panorama de negocio. Y tienes que conocer la historia de por qué las regulaciones actuales regulan como regulan. La razón está en el histórico. Y eso es bien, bien interesante porque te va a ayudar a entender mejor a tu mercado. ¿Sale? Siguiente. Contabiliza tu innovación. Lo que les decía, la innovación al final del día es una gran inversión. Y de lo que se trata es que tú puedas decir, ok, mi modelo de negocio es innovador. ¿Por qué? Porque mi segmento de cliente, mira, no existía. Yo estoy creando el mercado. Ah, mira, qué padre. Entonces, también tengo innovación en mi producto, en estas características. Este tipo de tecnología no era utilizada en este tipo de productos, para este tipo de servicios. Ah, ok, qué padre. Pero fíjate que también en la parte de mis recursos humanos, en lugar de que hagamos citas presenciales, ahora ya también innovamos porque ya todo es en línea. Ah, órale. Entonces, esa contabilización, cada vez que tú puedas identificar todos los elementos que vas incorporando a nivel de innovación en tu negocio, van incrementando el valor de tu empresa, el valor de tu proyecto. Recuerda que es una inversión y luego esa inversión lo que hace es que disminuye costos, entonces aumenta más el ingreso. Está bien padre cómo funciona todo esto. Imagínate todas las escuelas, ¿no? Que tenían a 600 niños al día, 300 niños al día, 100 niños al día en sus instalaciones, que de repente ya no tengan que usar las instalaciones y el mantenimiento de las instalaciones y la pintura, ¿no? Y todo eso a las instalaciones, porque ahora ya es en línea. Entonces, imagínate todo lo que pudieron ahorrar si trabajaron bien su innovación y aparte su localización, ¿no? Su ubicación. Si eligieron bien la tecnología, cómo utilizarlas, investigaron rápido las regulaciones, cómo le puedo hacer para no dejar de ofrecer mi propuesta de valor y enriquecerla bajo las nuevas regulaciones del COVID. O sea, aprende a comunicar tus habilidades, tus fortalezas, tus ventajas. Eso es la innovación, ventajas, sí o sí. Aunque, bueno, también hay que considerar que a veces nos pasamos de innovadores y eso hace que el producto o el servicio no se venda. Interesante. Siguiente, todos somos emprendedores. Este es otro principio del Lean Start Up. Todos llevamos un emprendedor dentro. Sola o solo llegarás rápido. Acompañado o acompañado llegarás lejos. Pues me encanta esa frase, este, porque es muy cierta. Si tú arrancas solo o sola, pues seguramente vas a poder darle prisa a las cosas. Pero si quieres llegar lejos, haz un equipo. De hecho, hoy en día es muy difícil que alguien pueda solo. Incluso los influencers y eso tienen un gran equipo de trabajo detrás de cámaras. Es realidad, es verdad. No están solos. Entonces, busca hacer un buen equipo sabiendo que todos somos emprendedores y dentro de tu equipo de trabajo también hay emprendedores. ¿Por qué no empiezas a respetar que cada uno haga su empresita? Pero que tú seas como su principal cliente, ¿no? Vean viéndolo. Siguiente. ¿Todo bien? ¿Hasta aquí cómo vamos? Ya casi terminamos. Faltan por ahí unas netas, pocas netas, pero ya casi terminamos. ¿Cómo vamos? Perfecto, Elías. ¿Sigamos bien? Perfecto, Guadalupe. Perfecto. La sesión del día de hoy ha sido muy rápida. Estoy lanzando muchas, muchas ideas. Gracias, José. Gracias, Roberto. Kaylin. Perfecto. Pero recuerda que al final del día el hecho de ser emprendedores significa que eres un superhéroe o una superheroína. ¿Por qué? Porque estás llevando soluciones a problemas o necesidades humanas, personales, sociales, tecnológicas, de diferentes tipos. Entonces, resuelves eso, resuelves problemas y no cualquiera lo hace. Y al final del día, si lo haces bien, si lo haces planeando adecuadamente tus finanzas, tus costos, todo, entonces puede ser negocio para ti. Entonces, recomendación, sea confiable y sea honesto o honesta. Que el cliente realmente se va a poner en tus manos, se deje caer, que tenga esa confianza. El cliente es un salto de fe, confía en tus servicios, en tus productos, no le quedes mal. Por eso dicen que el cliente siempre tiene la razón, simplemente por esta razón, porque confía en ti. Así que define eso, los valores que te representarán o te representan. Haz un código de valores, porque al final ese código de valores personal, tú como líder, como director, gerente, dueño del negocio, los transmites a través de la visión, a través de la misión, ¿sí? De cada día, de los principios, de las políticas del negocio. ¿A quién? A tus clientes, a tus aliados, a tus socios, a todo mundo. Entonces, define esos valores, vívelos a través de tus actitudes. Al final, fíjate, un valor se expresa a través de las actitudes, a través de las conductas. Así es como se viven los valores y alínealos con tus emprendimientos todos. Ah, es que tengo tres empresas, perfecto. Los valores de las empresas pueden ser los mismos, los básicos. Pero bueno, si una es de comida y otra es un taller mecánico, a lo mejor el de comida se puede ser los productos más frescos. Pero acá en la parte del mecánico no puedes tener esa parte de frescura, ¿no? Pero a lo mejor sí limpieza y pulgridad, no sé. Vayan viéndolo. Pues alínealos a tus emprendimientos. Obviamente habrá emprendimientos que requieran valores muy específicos. También se vale incorporarlos para proteger y darle una identidad propia al emprendimiento. Es parte de esto. Recuerda que es como una persona. Genera una identidad propia. Por eso tiene valores muy particulares que contigo o sin ti van a tener que vivir. ¿Para qué? Para que vaya definiéndose dentro del mercado, dentro de la industria, del ecosistema. Y vive agregando valor a la sociedad. Los resultados del negocio derivan de solucionar problemas. Lo que les decía. A nosotros nos pagan. Entre más grande sea el problema o más problemas resolvamos, más nos pagan. Entonces, hay que dedicarnos a eso. A agregar valor a la sociedad. Adivina qué. El valor hacia nosotros siempre va a retribuir y se va a observar. Va a regresar. Créanlo. Siguiente. Prueba tu credibilidad, conciencia. Ándale. Eso significa que si tú prometes, que si tú das garantías de negocio, de resultados, entonces pruébalos conciencia. Que sean tangibles. Que a través de la prueba y el error, que el cliente sea quien nos pruebe y te diga, si me lo estás cumpliendo o no me lo estás cumpliendo. Entonces, cuando comprendes el poder de la prueba y el error, jamás vuelves a fracasar. Comprendes que la prueba y el error está diseñado para la... ¿Por qué? Porque todo es perfectible. Nada es perfecto, pero todo es perfectible gracias a la prueba y el error. Entonces, podemos entrar a esa visión de que todo lo podemos mejorar sí o sí cada día. Mejorar tú, tu liderazgo, tu empresa, tu emprendimiento, tu producto, tu servicio. Siguiente. Ignora los negativos. Señores, ahí está. Recuerda que al final del día nosotros somos 97% influenciables. Entonces, imagínate. Si llega alguien negativo, está cerca de personas negativas que no creen en ti, que no creen en ellos, que no creen en que se puede. Pues esos incrédulos, esos negativos, hazlos a un lado. No permitas ya que te influencien. Necesitas gente positiva. Entonces, no te enojes también porque muchas veces son las personas más cercanas a ti. Oye, Mauricio, pero es que quien es más negativo conmigo son mis papás y es mi emprendimiento. Es mi esposa y no me cree. Son mis hijos. Ah, bueno. O sea, adivina que ellos te lo dicen porque es la visión que ellos tienen. Ellos no podrían hacerlo. Ellos no podrían lograrlo. Demuéstraselos con hechos. Pero ellos lo hacen con amor. Es decir, como ellos no pueden o no podrían hacerlo, te transmiten que tú no puedes. No lo hagas. Evita. No vayas a fracasar porque saben que a ellos les dolería un fracaso así porque ellos no pueden. Pero tú que sí puedes porque es tu visión, son tus sueños. Entonces, tómalos como qué padre que me estimas, qué padre que me das tu consejo, pero gracias, no gracias. Yo voy a continuar. Soy un necio en mi emprendimiento y vas a ver resultados porque la persistencia tiene resultados. Sí, porque es para ti, no es para todos. Ahí está el siguiente, no? La siguiente neta es para ti, no es para todos. Es tu visión, son tus sueños. Entonces, les regalo esto, esta idea, a mí me abrió el mundo y me lo cambió. Haz lo que tienes que hacer. Punto. Algo distinto a esto, lo contrario. Lo contrario se llama procrastinar, no? Es un antivalor. Entonces, fuera algo distinto a que hagas lo que tienes que hacer es procrastinar porque sabes que lo tienes que hacer, pero no sé por qué no lo haces. Muchas veces caemos en esto. Cuidado, cuidado. Esto es una graneta. Entonces, entrega más de lo que te piden. No te vayas a quedar un metro del oro, no? No les ha pasado que quedaron cerquita de hacer lo suyo. Sí, dicen que si es tu sueño, que si se te antoja, sí, es porque lo puedes tener y es para ti. Y si no lo obtienes, es porque no hiciste lo suficiente para tenerlo. Entonces, pues ahí está, ahí está. Si desistes, no sabes realmente a cuánto te quedaste de obtenerlo. Es un albur, pero pues yo recomiendo una vez que ya arrancaste, sé persistente, cumple, sé mejor cada día para que vayas mejorando y refinando tus habilidades y cada vez estés más cerca de lo que quieres, de lo que esperas. Dale, para que esto funcione, recuerda que hacemos clientes para toda la vida. Significa que hay que fidelizar la relación con tus clientes. Tienes que buscar trabajarla sí o sí, día a día. Todos los días. Recuerda que aquí hay que cuidar el antes, el durante y el después de la venta. ¿Qué puedes hacer para que el cliente se quede por siempre? Y a lo mejor no me va a comprar cada mes, pero sí cada año, sí cada dos años. Y aparte me va a recomendar en el Inter. ¿Por qué? Porque yo voy a estar marcando y cómo vas, si estás contenta, contento, si te sirvió, te sigue funcionando, requieres más, en qué te apoyo. Sí, fideliza, fideliza. Hay que hacer clientes para toda la vida. Los clientes al final se vuelven familia. Entonces esa es la importancia, porque te preocupas por las personas genuinamente. Y eso es lo que hace que funcione. Aprende a invertir tus recursos. Recuerda que los recursos, como iniciamos el día de hoy, no solamente es el dinero. El recurso más valioso es el tiempo, tu esfuerzo, lo que hagas con ese tiempo. Pero también los demás recursos son muy valiosos, financieros, humanos, materiales. Entonces hay que aprender a cuidarlos, a distribuirlos, a jugar con ellos, con esas piezas del ajedrez. Y a sacarles el máximo provecho, porque eso se trata de invertir. Que tú les saques rendimiento, que tú les saques ganancia a la forma en cómo utilizas eso. Adaptación rápida del cambio. Esto es de las habilidades número uno y mejores pagadas. Siempre he dicho aquí ahorita, en los últimos años en el mundo, que es la adaptación rápida al cambio. Porque todo cambia. Entonces hay que tener un plan A, un plan B, un plan C. Y si eso no funciona, pues bueno, ahí está un plan Z, ¿no? Me viendo. ¿Cuántos planes tú tienes de soporte? Y si no funciona, como creo yo mi estrategia, y si ese mercado no me quiere, ¿qué voy a hacer? Porque ya invertí lana y tiempo. ¿Cómo hago que funcione? ¿Qué sigue? Y si no funciona de esa manera, entonces, ¿qué hacemos? Y ve avanzando. Jamás te quedes detenida o detenido. Recuerda que tu materia prima es la información actualizada. Información. Pero la información no sirve si no la aplicas. ¿Sí? Lo valioso de la información es saber qué hacer con ella. Siguiente. Vende soluciones. Interesante. Aquí está el enfoque correcto. Vas a vender soluciones. En forma de productos, de servicios. Asesora. Guía. Esa parte del contacto humano se ha perdido. Qué padre que ya hay tecnología para sistematizar, facilitar, optimizar los resultados, la productividad del tiempo. Pero qué mal, qué mal que ya está muy despersonalizado. Que ya no puedas hablar por teléfono, no a un servicio al cliente y puedas hablar directamente con una persona. Tengas que pasar primero con una computadora, hablar con los números, con el teclado. Qué horror, ¿no? Vayan viendo cómo podemos empezar a recuperar esa parte humana siguiendo, sin dejar de apalancarnos de la tecnología. Y recuerden, genera interés genuino por las personas. Gracias a que primero tocas el corazón de la persona, después te dan permiso de tocar la billetera. Eso se llama hacer una venta. Una venta genuina. Porque primero te interesas por las personas, por sus problemas, sus necesidades. Y si tienes la solución, entonces se la vendes. Si no, te retiras. Con honor. Maliza, eres empresaria, eres empresario. Al final, sí tienes que buscar esto, ¿eh? Tu imagen, tu expresas, la forma en cómo te conduces. Todo tiene mucho que ver, sí o sí. Entonces, recuerda que aquí tenemos que hacer qué con el cliente. Entonces, mejora, refina tu estilo de vida, refina tu forma de pensar, refina la forma en cómo hablas, el vocabulario que utilizas, refina tu manejo de emociones. Entonces, formaliza, no solamente en tu persona, formaliza ante la Secretaría de Desarrollo, Secretaría de Finanzas, ante el SAT, municipio, INPI, certificaciones, registros, todo lo que se ocupa. Tu marca personal debe ser congruente. Porque al final, tú respaldas, sí o sí, tu emprendimiento. Entonces, si tu emprendimiento es de deportes, de nutrición, si tu empresa es de eso, entonces, recuerden, ¿no? Como prohibido estar cansado, prohibido estar obeso. A menos que se vaya a ver un cambio muy importante en ello, ¿no? Vayan viendo esa parte de congruencia. ¿Sí? Siguiente, alínea tu imagen corporativa y comercial y personal. Son tres tipos de imágenes distintas. La de la empresa, la identidad empresarial corporativa, ¿sí? Del negocio. La otra, la comercial, la que se expresa hacia el cliente, la que se vende y la personal. Tus vendedores, tu talento humano, ¿no? En tu organización. Siguiente, la toma de decisiones responsables. Ah, y al final del día, recuerda que nos pagan por esto, por tomar decisiones. Debes de aceptar cuándo avanzar, cuándo retirarte y los resultados de hacerlo. Esto, los resultados de hacerlo. Todo es una causa y efecto. ¿Sale? Entonces, ser responsable. Te gusta o no te gusta son los resultados que mereces. Entonces, aquí sí hablamos un poquito de meritocracia, pero también hablamos de hacerse esto. ¿Qué? Responsables. Responsables de las decisiones que tomas. Porque cada decisión puede llevarte a lugares totalmente diferentes. Pero hay que aceptar el resultado y a partir de ahí seguir construyendo. No hay de otra. Y mejorando. Bien. Estamos a punto de terminar. Las ideas como los sueños o los negocios nacen muertos. Ah, qué cosas. Qué cosas. Esto es muy cierto. Recuerda, las ideas nacen muertas. Nosotros somos los que le damos vida. Por eso es bien importante que seas consciente de tus ideas. Que seas consciente de quién eres. ¿Sí? Y aprendas a gestionar esas ideas para materializarlas. Que aprendas a bosquejarlas. A ver cómo aterrizarlas. A través de dramatizarlas. A través de escribirlas. A través de dibujarlas. A través de hacer una maqueta. ¿Cómo se te ocurre expresarlas? Entonces, empieza a darles vida y transfórmalas en negocios. En soluciones para el mercado. ¿Vale? Recuerda que nosotros le damos vida al momento de ejecutarlos. Implementarlos. Vivirlos. Por eso somos directores. Gerentes. Dueños de negocio. Porque tomamos decisiones. Somos quienes ejecutan las ideas. ¿Sale? Y una más. Con esta nos despedimos. Educar. Capacitar. Y desarrollar. La capacitación continua. Es indispensable dentro de la vida de nosotros como empresarios. Y no solo la capacitación. Por un lado es capacitarte. Y por otro lado es tu desarrollo. Una cosa es tu desarrollo personal. Que incluso yo le metería más lana. Más tiempo. Desarrollo personal. Que a la capacitación técnica. ¿Sí? Porque es muy diferente. El desarrollo personal es una mejor inversión. Porque te ayuda a tomar decisiones. A tener un mejor criterio. Y la capacitación técnica es información. Son métodos. Son técnicas. ¿Sale? Son cosas muy precisas de cómo hacer las cosas. Fórmulas. Vamos a llamarles. Pero el desarrollo personal no es diferente para cada quien. Y tienes que descubrir cuál es la manera de potencializar tus habilidades. Tus conocimientos. Tus valores. Y llevar un plan de desarrollo personal sobre esas tres áreas. Y cómo mejoro mis valores y mis actitudes. Y cómo mejoro mis conocimientos. Ah, con capacitación. Ah, perfecto. Pero cómo mejoro mis habilidades. ¿No? Pues practicando. Ejecutando. Salento. Recuerda que tú eres el mayor activo de tu emprendimiento. Tú eres la mejor inversión de tu negocio. Y con esto me despido. Recuerda que estos son herramientas. Y las herramientas están diseñadas para ser utilizadas. En este caso son herramientas para empresarias. Empresarios como tú. Si no las utilizas, no pasa nada. Pero si las utilizas, seguramente van a llevar al siguiente nivel. A la siguiente etapa. Tu emprendimiento. Yo soy Mauricio. Hicimos estas preguntas para cerrar el proceso de enseñanza a panizaje. ¿Aprendiste algo nuevo? De ser así, ¿te va a ser útil? Y si te va a ser útil, ¿en qué lo vas a aplicar? Si dijiste que sí, ¿en qué lo vas a aplicar? ¿Cómo lo vas a aplicar? Y si necesitas algo más para aplicarlo, estamos para servirte. Recuerda, estamos en www.clubdelideres.online. Ahí nos puedes encontrar en pantalla y a este correo electrónico. Si requieres una asesoría o una capacitación sobre alguno de los temas que acabo de compartirte, estamos para servirte. Por ahí te está apareciendo una encuesta en pantalla. ¿Te gustó el webinar del día de hoy? Sean honestos. Y por favor, aparte, regálame en sus comentarios si hay algo en lo que podamos mejorar. Menciónamelo para que entonces podamos incorporarlo y que la próxima vez que nos veamos, esto sea una mejor experiencia para ti. Muchas gracias, María de Lourdes. Muchas gracias a ti. Esperamos haberles agregado mucho valor. Recuerden que la presentación, se las van a enviar el enlace para que ustedes la puedan descargar. El día de mañana, me parece, a través de digital y al correo electrónico les va a llegar. Oye, Mau, tú siempre tienes buenas calificaciones en la encuesta. Dicen, por ahí el 46% dice me encantó y el otro sí me gustó. O sea, ni siquiera un más o menos y mucho, o menos un no me gustó. Te agradezco por una clase más, un webinar más, Mau. Los vi participativos. Fue mucha información, pero la sentí ligera. O sea, la sentí bastante cómoda. Comuníquense con Mauricio Lemus. De hecho, les voy a compartir, pero si alguien quisiera, pues sí, ponerse en contacto directamente con él. Platicar más con él. Necesitan algún tipo de ayuda. Pues contáctenlo, contáctenlo. Mándenle un WhatsApp. Y va a ser muy sencillo porque ahorita en el chat les estoy poniendo. Contacta a Mauricio Lemus de Club de Líderes dando clic en este link. Le dan clic en ese link y los mandas al WhatsApp personal de Mauricio Lemus para que sigan la plática. Y ya, este, él estoy seguro que encantado los atenderá y platicará con ustedes para lo que se los ofrezca. Este, ya está disponible los webinars del próximo mes, de la próxima, sí, del próximo mes ya, en nuestra página digitalia-academy.com. En el menú, se van arribita donde dice próximos webinars y ahí ya pueden tener acceso a los nuevos webinars. La semana que viene habrá uno de marketing digital y mobiliario. Después habrá otro, este, híjole, ya ni me los, ya ni me los memorice, fíjense. Pero fácil, entren a la página, digitalia-academy.com y ya pueden registrarse a los que quieran, a todos los que quieran. Bueno, entonces, pues bueno, esperen el día de mañana la presentación. Muchas gracias nuevamente. Qué padre que podamos reunirnos otra vez. Ahí está el link de nuevo ahí en el chat. Y, pues bueno, sería todo. Mau, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en contacto todos. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias por su asistencia. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!